Seguimos acompañándoles en esta jornada de martes dentro de la sección con estilo propio de Cantabria por la Mañana y como les comentábamos ahora llega nuestro momento dedicado a la creatividad, también a las manualidades para el que se incorpora Lola Valle. Muy buenos días Lola, bienvenida un martes más. Hoy para hacer una manualidad que nos traéis puesta. Eso es. Directamente. Hoy directamente en vez de enseñarla así en la mano, pues me la traigo puesta, en la camiseta. Hoy vamos a customizar, ¿no? Se dice. Sí. Una camiseta que podemos tener por casa perfectamente, blanca, que dices, jo, es que no tiene nada, ¿no? Pues eso, yo en este caso ya la tenía porque son de estas básicas de Zara o Bershka que son así ampliatas y dice, bueno, vamos a ponerla un poco. Vamos a darle un poco de gracia, ¿no? Vamos a personalizarla un poquitín. Vamos a ver en el vídeo Lola para que la gente vaya tomando nota en casa de qué es exactamente lo que va a necesitar para poder hacerse una camiseta tan chula como la que trae Lola hoy al programa. Vamos a ver ese vídeo tutorial en el que aparece todo lo que necesitamos para poder hacer esa camiseta. Vamos con eso. Una camiseta con una calavera chulísima que nos trae hoy Lola. Y vamos a necesitar una camiseta blanca o del color que quieran lisa, una calavera de encaje que ahora les contamos dónde encontrarla, coderas, plancha, hilo y aguja, alfileres y tijeras. Todo sencillito. Todo muy sencillo. Tiene truco lo de la calavera. Luego contamos la calavera y estamos viendo todo lo que vamos a necesitar, Lola. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues centramos. Yo lo que hago es doblar la camiseta porque no hilvano ni hago cosas de esas, yo soy más rápida. Doblo la camiseta a la mitad, hombro con hombro, y entonces se le hace una raya y a ella le queda como más o menos centrado el medio. Y a ella quedaría el centro de la camiseta cogido con alfileres. Eso es. Y entonces encajo, en este caso, la pieza del encaje, que como dice Cristina, ahora contamos el truco que tiene, dónde se compra o dónde lo compré yo hace un año. ¿Y las coderas igual las colocas con los alfileres? Las montas más o menos, bueno, ya aquí vamos muy rápido. En este caso, calavera, vamos por orden, calavera la preparas con las alfileres y apuntadita pequeña la vas cosiendo. La vas cosiendo. Yo en este caso la he cosido con el color de ella misma, azulón, con lo cual por el revés se ve un poco el hilo, pero bueno, por fuera pasa totalmente desapercibido. Queda perfectamente, no se nota. Intentar eso, que el color del hilo, Lola, sea del mismo color, lo más aproximado. Y sobre todo hacerle el contorno de fuera y luego con lo que esté más abierto reforzarlo un poquillo. Ahí la volvemos a ver, pues eso, yo reforzo un poco el contorno de los ojos y todo lo de fuera y alguna punta de hilo por ahí suelta para que quede bien puesta. Y luego las coderas, como ya traen adhesivo, las montas a la altura del codo. Las colocas a la altura que quieras. Y con la plancha caliente, pues la pasas por encima, la aguantas un poquillo y se quedan adheridas. Y chimpup, y quitas alfileres y ya tienes la camiseta. Y al final tienes una camiseta totalmente original, diferente, que no van a encontrar en ningún sitio. Bueno, ahora igual vemos más de una por ahí, Lola, si todas te copian. Bueno, pues ya no sé si, como ahora otra vez de nuevo las camisetas vuelven y sin quererlo, Elsa viene con una camiseta también de algodón. Que también tiene una calavera. Una calavera, que es distinto, pero bueno, yo en este caso es de encaje, que bueno, en este caso es una calavera. Se pueden poner aplicaciones, letras, puntillitas, otro tipo de cosas con los mismos sistemas y las personalizas un poco. Incluso hacer un dibujo en otra tela, recortarlo, comprar una tela en caje y si eres un poco buena, con un molde, o sacas una plantilla de una calavera, de una rosa, de lo que quieras, y recortas. Exacto. Pero yo en este caso, como me la encontré hecha, pues más fácil. Di dónde te la encontraste hecha para todos aquellos que seamos más inútiles y no vayamos a sacar la calavera dibujándola. Supongo que la hubiese habido en más sitios. Yo ya la compré hace tiempo y la compré, no sé cómo se llama, perdón, en una mercería muy pequeñita que hay en la calle Barras. Por al lado de Picos de Europa, Nilos, por ahí creo que se orienten porque es muy pequeñita, pero en esa zona. Y viene ya tal cual, la vemos hoy en pantalla, Lola. La imagen, esto es tal cual viene, sé que anteriormente la habían tenido en más colores, pero ya se lo quedaban azulón. Y creo que me costó sobre 6 euros, ya más. Las coderas 70 céntimos, pues ya más. Bueno, que vamos a tener una camiseta preciosa, muy baratita. ¿Dónde pueden encontrar si no la tela también? ¿En cualquier sitio venden tela así de encaje? En tiendas de tejidos. En cualquier tienda de telas de tejidos podemos encontrar tela de encaje. En Santander ya no quedan muchas, quedan muy poquitas tiendas, pero bueno, comprar un raital o un trocillo de encaje y recortar. ¿Y el encaje no se estropea al recortarlo? O sea, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para recortarlo bien, Lola? Pues si le recortas y luego hacemos como hicimos el otro día con la flor, le damos el esmalte transparente. Para que no se deshilache. Para que no se deshilache. Se queda durito en los bordes. Ese sería el truco, ¿no? Para que no se deshilache la tela. O como muchos, si tienen paciencia, pues ir doblando hacia adentro un poco la telita e ir haciendo el borde. Enseña por debajo cómo son las puntadas para que la gente vea ahí cómo quedan. No sé si se distingue, pero vamos, que está cosido, que no tiene truco ni está nada. Tiene las puntadas, mejor que peor, o peor que mejor, pero que están por ahí debajito. Y bueno, lo de abajo no se ve, lo de detrás no se ve. ¿Tiempo aproximado para tener esta camiseta hecha? Nada, poquísimo. Porque ello ya viene, pues date cuenta que normalmente la gente, ya a poca idea que se dé, coser este contorno y un poquito por aquí, lleva muy poco tiempo y las coderas van planchadas. Menos nada. La camiseta ya la tenemos, pues yo qué sé, media hora. Está hecho. Como mucho, tienes tu propio diseño. Vamos, que te mentalizas que te la pones hoy y te la pones hoy, te la sacas puesta. Bueno, pues como lo ha traído hoy puesta Lola, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Elsa, muchísimas gracias también, nos vemos el próximo martes. Y a ustedes les espero aquí de nuevo mañana, como siempre a partir de las doce y media, que disfruten de esta tarde de martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!